Cuando me miras, miras el pasado Y el infinito río que nos conecta Un mar de entidades, muertas y vivas Son las corrientes que brillan y nos reflejan Río infinito Río infinito El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad, me quito la voluntad Ay, qué rico como suena El río nada más, me quito la voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!